y que anda estamos devuelto en otro vídeo ahora de smash bros porque pues esta semana se liberó finalmente el quinto personaje del fighter del primer fighter pass de smash que fue bailar la verdad es que a mí me dio medio igual porque fire emulator y houses es un juegazo pero puedo entender la molestia de muchas personas pero se compensa porque en realidad pues igual a pesar de lo que se vio en el vídeo de presentación pues si es un personaje con mecánicas algo distintas ligeramente distinta pero que te pueden enseñar a jugar es más y que le dan la vuelta a todo en el sentido de que le dan la vuelta en el sentido en que baile no depende mucho del juego aéreo en realidad de hecho es un personaje que no con vea demasiado o casi nada y eso lo hace distinto en este juego que los mejores personajes con vean por lo general y sobre todo porque vean baile tiene una distancia brutal a mi parecer es un personaje más de zona que empiezas a crear tu zona y intentas imponer mucho más tu ritmo de tu ritmo de juego solamente que con la llegada de baile y el patch es de la versión 7 pues pues provocó que este personajes como clau y bueno cada vez uno de los beneficiados tuvieron un super buf y pues bueno esto de estar jugando es más y hablar a la vez está contando pues está difícil verdad y ya de por sí es difícil con varios juegos no sé que quizás es que les digo clau es está medio está medio injusto bueno siempre me pasa un personaje medio cheto porque sobre todo todos sus ataques aéreos el neutral tiene mucho mucha cobertura pega con el frontal con el fer y también con mucha cobertura ¡Ah, man! ¡Tamara! ¡Estoy! ¡Tamame! No, es que este wey nada más espera eso cuando agarra. ¿Ves? ¡Vean! ¡Ganom! Es que por más que Baile tenga rango, este Klaw tiene unos hitbox de... de la chingada, entonces... Bueno, de la chingada en el sentido de que están muy cabrones, ¿no? Te pega casi como sea, ¿no? Con la pura espalda. ¡Ja! Y de por sí es un melequillo no se juega chido todavía con Baile. Pues no, no, no ayuda, ¿verdad? Pero bueno, vamos a otra pelea. Les digo en general, me gusta... Siento que Baile sí es un personaje de... con el que cambia mucho el ritmo. Y quién sabe, siento que... bien usado, pues puede tener potencial para... para romper ritmos en... digo, no... no que sea super main, pero sí como que... no sería raro verlo en los... en torneos que a la gente que lo empieza a usar... como... como... un segundo personaje, nada más para romper este... el ritmo del... del... del otro, del rival. Yo creo que queda muy mal parada ante proyectiles en general, pero... pero ante... jugadores que están constantemente... sean muy agresivos o... ¡Ah! 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 ¡Sí llegó, no mames! chingada madre qué pedo sí, ahí yo la cague pero esa hacha cómo los puede acá soñar bien chido ah, bastardo ah, mames de puto de hecho yo le he estado cagando porque no he usado bien el side beat no, mames ahí está no, mames cómo no le di la verdad ahí está con la pila de la lancha ahí está ya se está poniendo más vulnerable cuando uso la lancha ay, muchas mamadas y se me olvidó fue mi error, fue mi error pero creo que sí le puedo ganar veamos si me da la revancha si no, pues ya ni pedo y perdón el ruido que se alcanza a escuchar la música de fondo pero pues vean el color de Delgar, está bonito me hubiera gustado más que salir, la neta me hubiera gustado más que salir a Delgar pero supongo que sí hay como que bastante fandom entre los protagonistas de que por ejemplo los free houses que pues creo que vale terminó haciendo con con las armas terminó haciendo la opción uy casi ching y vean aparte de ese side B con la lanza este los aplaca con saltar en cuanto lo empecé a usar dejó de saltar tanto hijo de su pinche madre ahí está bien, ya le tomé ventaja ya voy ganando por la vida hijo de puta madre si me alcanzó ahí te tengo esa hacha como rompe como le daña el escudo y bueno pero no llegó bien, bien, bien con 62% no está más siendo que Bailen es un personaje pesado ok vamos a hacer que vuelva a retomar sus ritmos y luego se lo rompemos es muy agresivo y es muy vulnerable al grab y ahí está ya va a comenzar a saltar además mi estilo es más jugar aquí totalmente en la plataforma tipo Final Destination al menos con este personaje me acomodo más así no mames si me si me alcanzó con sus ya no mames no mames no mames ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Pero si tengo el escudo! ¡Son mamadas! ¡Mamadas! ¡Vamos con otro! A ver si ganamos una, aunque sea. ¡Vamos con otro! Además porque pues ya el ruido está un poquito más fuerte y no sé, como que grabar así está de la ñonga, ¿no? ¡Ja! ¡Otro baile! Bueno, veamos qué tal, a lo mejor no es un modo más chido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Erikfar! ¡Brinda! Este wey nada más busca en los laterales aéreos. No, y ya, es que dos de esos bien dados sí los manda a volar. No, este chavo no trae nada. Yo creo que apenas lo está usando. Eh, ya no lo alcancé. Ah, no mames. A ver qué le da primero. Qué pedo, si estábamos igual, ¿por qué mierda de sí me da? No. 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 No, no. 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 No, no. Ahí está. Te la regreso. ay como no le dio y ya se murió se ha alcanzado a regresar el perro y ya se murió y ya se murió y ya se murió y ya se murió y ya se murió